desde un nuevo liderazgo conducido por la rectoría de huracán y constituido por el compromiso y la mística institucional de la comunidad universitaria esta casa de estudios superiores ha asumido el reto de fortalecer la cultura de la calidad y gestión educativa avanzando en la formación integral y el protagonismo del liderazgo joven de la universidad y cumplir con lo que establecen las leyes y marcos regulatorios del país la universidad huracán tiene la responsabilidad de articular todo su quehacer las líneas que están en el marco de la estrategia de educación superior nicaragüense que ha sido definido en consenso en el consejo nacional de universidades porque nosotros necesitamos por ejemplo fortalecer toda la parte de la academia necesitamos fortalecer todo lo que tiene que ver con investigación el acceso gratuito la educación de calidad pertinente contextualizada y sobre todo llevar educación de calidad a cada una de las comunidades en la costa caribe nicaragüense nos estamos preparando desde nuestra planificación y también estamos tratando de que cada una de nuestras áreas interiorice este marco estratégico para que estemos conscientes y tengamos la seguridad de que con el trabajo que estamos desarrollando le vamos a dar salida a cada uno de estos lineamientos que a su vez se vinculan con el plan de lucha contra la pobreza que se está impulsando desde nuestro buen gobierno en este sentido durante la semana del 23 al 27 de enero del 2023 se celebró la primera sesión del consejo técnico de rectoría con el objetivo de compartir y fortalecer de manera conjunta cada uno de los espacios institucionales a través de prácticas proactivas y compromiso colectivo nosotros tenemos una planificación que aposta prácticamente al desarrollo con identidad de los pueblos de la costa caribe nicaragüense por ello es de que el consejo técnico en uno de sus temas principales estaba abordar efectivamente ese proceso de actualización el paso principal que vamos a dar ya en esta otra semana es hacer el plan operativo anual dos meses 2023 eso significa que ya una vez actualizado los indicadores actualizados los otros elementos que contiene el plan el siguiente paso es hacer este plan operativo anual dos meses 23 eso va a conllevar algunos aspectos metodológicos no para para su elaboración principalmente de que todas las direcciones y todos los estamentos universitarios van a ser una reflexión realmente de cada uno de los de los indicadores planteados de cada una de las actividades generales que se han hecho en el proceso de pre planificación la metodología de este encuentro se deriva de tres importantes momentos basado en la consolidación de los temas a abordarse la presentación de los resultados obtenidos en el 2022 de cada una de las áreas participantes y un diálogo de saberes para proponer mejoras colectivas nos tocó a los institutos y centro presentar nuestro quehacer tanto de los impactos que logramos el año pasado como que que apostamos para este año pero también entre las distintas funciones de la universidad y eso nos remite a lo que tiene que ver con investigación para este 2023 preguntarnos qué hemos hecho preguntarnos qué nos está funcionando si nuestras estructuras que tenemos como institutos y centro este responde también a este contexto actual en que nos toca vivir a nivel institucional tenemos mucho trabajo que hacer hay que actualizar nuestro marco normativo y referencial para efectivamente poder corresponder con ese estatus jurídico reivindicado a nuestra comunidad universitaria y nuestros pueblos pero al mismo tiempo tenemos y eso lo que estamos haciendo ahora articulando un marco programático y axiológico por el cual nuestras diferentes funciones sustantivas como universidad puedan potenciarse y al mismo tiempo pues marchar más rápido hacia hacia una contribución más de impacto huracán avanza firme con eficiencia y eficacia en la gestión de resultados priorizando el desarrollo del talento humano y de espacios que contribuyan al proceso educativo desde el modelo de universidad comunitaria e intercultural para huracán dara contreras